¡Hey gente! Hoy estamos en un nuevo vídeo y esta vez os voy a enseñar cómo hacer un servidor en minecraft 100% funcional desde vuestro pc sin hacer cosas raras y de la forma más sencilla posible. Bien pues aquí tenemos paper que es como el software que vamos a utilizar para abrir nuestro minecraft. Podéis utilizar tanto vanilla, que es el minecraft de base de toda la vida, luego tenéis paper, forge, spigot, mohist, bueno tenéis un montón, mohist tiene plugins y mods, bookit creo que también tiene plugins y mods, luego está forge que también es para mods, solo mods. Yo voy a utilizar solo paper ¿vale? De todas formas podéis elegir el que queráis. Bueno pues aquí estamos en la página de paper que os la dejaré en la descripción por si queréis utilizar paper y si no pues ya sabéis pues buscar cualquier otra versión. Vamos a probar con la 1.19.2 que es la última versión que ha salido que igual os interesa mucho a algunos que queráis y bueno pues vamos a descargar la última versión ¿vale? Lo tenemos aquí. Vamos a crear una carpeta en el escritorio. Podemos poner server, lo que queráis. Esta es vuestra carpeta de servidor. Vale, la abrimos y vamos a añadir paper. Le tendremos que cambiar el nombre a tan solo paper. Ya está. Una vez cambiado el nombre crearemos un nuevo archivo de texto y dentro de este nuevo archivo copiaremos lo que os he dejado en la descripción. Aquí tenéis que seleccionar cuántos gigas de ram queréis asignarle a vuestro servidor. Esto depende de los rams que tengáis en vuestro pc. Lo mejor es asignarle máximo un 40% del pc ¿vale? Porque va a ser lo mejor para el pc para que no, para que en Minecraft no se lleve todo los recursos. Pero bueno entonces le ponemos 6 gigas, tú le puedes asignar lo que tú quieras y vas probando si quieres. Aquí ponemos el nombre del archivo que hemos puesto que es paper ¿vale? Si tienes espigot pones espigot y lo que sea ¿vale? Y le damos a guardar como y ponemos start.bat y lo guardamos. Se nos habrá creado este archivo que pone start. Esto ya lo podemos borrar porque esto no nos sirve. Y tenemos este archivo que de hecho es lo mismo. Podemos editarlo si queremos, cuando queramos. Pero si le damos doble clic y habremos creado nuestro servidor. ¿Qué pasa aquí? Minecraft 1.18, bueno esta es la 1.19 pero bueno, requiere java 17 en adelante ¿vale? ¿Qué pasa si nos da error en las últimas actualizaciones? Es porque no tenemos el java actualizado ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la página oficial de java ¿vale? Y aquí iremos al apartado de nuestro sistema operativo y bueno esta página os la dejaré en la descripción. Yo tengo windows 64, le damos a windows 64, se nos estará instalando, le damos, instalamos java como de costumbre y tendremos java como de costumbre ¿vale? Entonces le damos a siguiente, le damos que sí, ¿vale? Y empezará a descargarse. Una vez descargado lo podemos cerrar, esto también y ahora sí no debería de saltarnos ningún error y le damos a start. Vale, entonces lo que haría es que se nos está descargando toda la librería de Minecraft en la versión 1.19.2 que es la que hemos seleccionado ¿vale? Nos dice que ha fallado el EULA ¿vale? Ahora le damos a enter y en el EULA entramos en el archivo que pone EULA y aquí nos pondrá false. Esto lo tenemos que cambiar por true porque esto lo de la política de Microsoft y tal que os la podéis leer está en su página. Bueno le damos en true, le damos en guardar y ahora sí que sí le daremos a empezar y ahora ya esperamos un poquito a que lo cargue todo otra vez y ya vemos que ya está creando el mundo, está creándolo todo como debería y se nos ha abierto, le damos a permitir acceso a Java y aquí tendremos el mundo creado y el servidor abierto. ¡Claro que sí! Bueno y una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es entrar a nuestro Minecraft, entrar a la parte de multijugador y le damos a añadir servidor y en la IP podemos escribir localhost y tendremos aquí el mundo de Minecraft. Si queréis cambiar el icono del servidor, bueno pues se hace desde aquí y podéis crear cualquier imagen, no sé si era 64 x 64, no me acuerdo del tamaño que era ¿vale? y sólo con eso el servidor ya lo reconoce y pues os estaría apareciendo aquí la imagen, pero bueno, eso es ya si queréis vosotros. Vale, entramos a la carpeta server properties, la vemos con bloc de notas y aquí tendremos todo el servidor, esto tenemos que reiniciar el servidor para que funcione, pero bueno, podemos seleccionar la dificultad, lo que queramos, el online mode lo pondremos en false si queremos que entre gente que no tiene premium, luego el máximo de jugadores si tenéis bastante ram podéis poner lo que os dé la gana, si queréis poner 200 personas pues podéis poner 200 personas y no se va a ralentizar el servidor, pero bueno, esto es lo que pone debajo que pone a minecraft server, lo podéis cambiar también, pero bueno, de todas formas ya habéis visto lo sencillo que es crear un servidor de minecraft, aquí guardamos ¿vale? y podemos entrar a nuestro servidor de minecraft y ya tendremos nuestro servidor creado y como veis no hay ningún retraso ni nada, vale, muy bien, ¿cómo invitamos a nuestros amigos? vale, pues no salimos del servidor porque de nada sirve estar en localhost en estos momentos, esto es sólo para nuestra prueba porque no hay latencia ninguna, estamos desde nuestro pc, entonces para invitar a nuestros amigos como ellos no pueden poner localhost obviamente hay muchas formas de hacerlo, yo os voy a explicar la forma más segura que se conoce de momento, hay muchas otras pero yo os voy a explicar una, luego vosotros mismos si ya sabéis mucho o lo que sea podéis pasar vuestro ip del servidor a través de vuestro router entrando vuestro ser puerto de servidor que es 25565 que es lo que viene de por defecto pero el problema es que claro tiene unas vulnerabilidades en desde vuestro router y hacerlo público, eso es un problema porque claro, es un poco peligroso porque pueden acceder a tu router y saber dónde vives, cuál es tu nombre y muchas otras cosas y eso no lo queremos, entonces pues existen varios métodos que es ocultarlo con un adns, con un host, si tienes una url pues puedes gestionarlo desde esa forma, bueno hay muchas cosas, yo os lo voy a explicar con un método más sencillo y es con engorg, vale que es engorg, bueno vamos a cerrar todo esto y vamos a pasar, vamos a cerrar el servidor, le damos stop, cerramos, se guardan los mundos, vale muy bien aquí le damos enter y ya está, vale lo que tenemos que hacer es entrar a engorg, entramos en engorg.com y le damos a download, vale aquí lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta, vale yo como ya tengo cuenta pues accedo con mi cuenta y ya está, vale una vez dentro lo que tenemos que hacer es descargar para windows, vale este nos empezará a descargar, vale esto es muy sencillo, no tienes nada más, entonces le damos si tenéis winrar pues con winrar no pasa nada y este archivo, este archivo de aquí lo pasamos el escritorio y esto pues ya estaría, cerramos todo y el archivo engorg, si lo tenemos lo podemos abrir y aquí lo tenemos, vale lo siguiente que tenemos que hacer es meter nuestro engorg en la página y para conectar nuestra cuenta, yo lo tengo censurado pero bueno, aquí lo que tenéis que hacer es copiar esto y lo pegaremos aquí, vale y le daremos enter y esto es para vincular nuestra cuenta, entonces ya está añadido, ahora lo que tenemos que hacer para abrir nuestro servidor es un comando que os lo voy a dejar también en la descripción que es engorg tcp25565 que es nuestro servidor local, esto si lo habéis cambiado pues ya sabéis que tiene que cambiarlo pero de normal está así, vale entonces lo pondremos así le damos enter y se nos abrirá esto que aquí nos dice engorg que está en online que la cuenta es es gratuita, ahora os hablo de por qué gratuita, estamos en la región de europa y tenemos 34 de latencia, vale, esto es lo que tenéis que pasar a vuestros amigos, el problema de engorg en grog que en el plan gratuito cada vez que cerráis y abrís en grog la dirección de vuestro servidor va a cambiar, esto no pasa si utilizáis planes premium, es la única pega que tiene en grog, pero bueno pues ya sabéis copiamos nuestra ip, vamos a nuestro minecraft, añadimos servidor y ahora sí que sí control v y hecho y aquí tenemos nuestro servidor y tendremos nuestro minecraft 100% activo y funcional para todos nuestros amigos y entramos y vamos a ver que funciona perfectamente, vale mirad la latencia que hay, no hay nada de latencia, ya no es mi localhost ahora ya está funcionando a través de internet, si tenéis buen internet pues ya sabéis que os va a ir así de fluido, ya sabéis que el plan gratuito de engorg, la dirección ip va a cambiar, pero bueno al final es lo de menos, simplemente si estáis en disco pues vais pasando la dirección ip que tengáis y ya estaría, hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado muchísimo y ya podríamos jugar perfectamente en nuestro minecraft, bueno y desde la consola controlar las cosas para hacerlo de día y ya estaría de día, bueno y podemos controlar la consola como querrán y bueno pues podéis jugar con vuestros amigos todo lo que queráis, todo el día si queréis y es 24 7 si dejáis el pc abierto todo el día, pero no lo recomiendo porque vuestro pc va a echar humo al final, pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro super like, suscribiros si no estáis suscritos, denle a la campanita para no perderos mis vídeos, nos vemos en tweets muchas tardes, si estáis aburridos pues ya sabéis, espero que sigáis ahí apoyando y nos vemos en la próxima mis dachitos, bye bye, adiós. Adiós. Chau.